Bueno, otra vez me pongo aquí delante de vosotros, después de cuántas caídas hoy ya, tres, tres caídas Y bueno, quién lo iba a pensar, quién lo iba a imaginar, ya os lo dije antes, que Viuda Negra iba a ser un completo fracaso de taquilla Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? El batacaso de Viuda Negra en la taquilla, ¿de quién es la culpa? Bueno, vamos a ver este artículo de la razón, uy, perdonad, como siempre Aquí está, ¿vale? Este artículo de la razón, porque lo intentamos ver en estrenos de cartelera, pero la web era un poco de aquella manera Y estaba muy mal, muy mal hecha, entonces, que os digo, estrenos de cartelera, por favor, contratad a un buen diseñador web Que os vuelva a hacer esa página, porque eso es un desastre Bueno, batacaso de Viuda Negra en la taquilla, ¿de quién es la culpa, no? Respecto al fin de semana del estreno, la cinta de Marvel ha registrado una bajada histórica O sea, el primer fin de semana fue más o menos bien, pero el segundo fin de semana, pincho por completo, ¿no? Bajada histórica en recaudación durante los últimos días Los expertos lo achacan al streaming o a la piratería Entonces, por supuesto, por supuesto que tiene muchísimo que ver Que se estén ahora estrenando las películas al mismo tiempo en el cine que en Disney Plus El tema es que Disney Plus tiene una cosa que es que a mí no me hace mucha gracia Yo las vería muchas veces, pero para ver una peli de estas preferiría pagar el equivalente O a lo mejor un poquito menos a la entrada de tal, por verla en mi casa Porque total, una película así no voy a estar yo, una película como Viuda Negra que me da igual, ¿sabes? No voy a estar yo desplazándome al cine, tomándome ese esfuerzo, ¿sabes? Por alguna película que sé que no me va a gustar de entrada Entonces, preferiría para eso, prefiero, preferiría verlas en casa ¿Qué pasa? Que claro, ellos no te venden la película como para que la veas tú en tu casa Una vez, a lo mejor que la reproduzcas una vez Ellos te la venden, te la venden, te la alquilan encima Por 20 pavos, como si en tu casa vivieran 4 personas Por el precio de la entrada, o bueno, 4 no, pero 3 personas sí, ¿sabes? O sea, como están cobrando por persona, digamos Y es como, tío, yo qué sé, la estoy viendo en mi casa, no estoy yendo al cine La voy a ver en muchísima menos resolución que lo que es en pantalla No sé, pues cóbrame, no sé, 6, 7 euros Pero 20 pavos, o 22 euros, es alucinante ¿Qué pasa? Que la gente, hay gente que la paga una vez Y le hace un pirateillo Es así Pero joder, qué cosas, ¿no? Porque en HBO Max Creo, creo, que también se ha estrenado Bueno, no lo voy a buscar Pero creo que HBO Max HBO Max HBO Max Space Jam Space Jam 2 Space Jam 2 recauda 55 millones en todo el mundo en su primer fin de semana ¿Cuándo se podrá ver gratis? Space Jam Gratis, ¿vale? Space Jam 2 en HBO Max Vamos a ver, por ejemplo, esta aquí Vale, dice ¿Cuándo se podrá ver gratis? La película estrenó este fin de semana en los cines del mundo Y en HBO Max En Estados Unidos Pero en Latinoamérica hay que esperar, ¿vale? Bueno Resulta que se estrena O sea, perdón Se estrena Space Jam ¿Vale? En HBO simultáneo a los cines Y no es un fracaso ¿Qué cosas, no? Entonces a lo mejor podría ser otra cosa Bueno Vamos a analizar un poco Perdón, voy a buscar las cosas Aquí, vale Y se explota el fin de semana Y los expertos lo achacan al streaming Coño Pero es que hay otros estrenos Que también son en streaming Y que no son No han sido No han supuesto un fracaso tan absoluto Como esa película ¿Vale? Como la de Viuda Negra La gran pregunta ¿De quién es la culpa? Viuda Negra ha sufrido un segundo sin fin de semana en cines Un gran batacazo Y en lugar de pensar en nuevas opciones O de buscar soluciones Para aumentar la recaudación Sus responsables han preferido Dedicarse a señalar al supuesto responsable Que en este caso Pues es el streaming ¿No? Es el streaming Han supuesto un escenario Sumado a la irrupción del streaming Han supuesto un escenario Nada fácil para las salas de cine Situación que afortunadamente No ha producido Que dejemos de valorar O preferir ver una película En una pantalla enorme Señal de la evidente vuelta a los cines Fue el primer fin de semana Viuda Negra Que se estrenó el 9 de julio Y que recaudó en todo el mundo 215 millones de dólares Para un fin de semana Pues no No está nada mal ¿Vale? Equivalente a unos 182,4 millones de euros No obstante Estos primeros días No fueron representativos Ya que El segundo fin de semana En cines Supuesto Ha supuesto un fracaso Para el universo Marvel Respecto a los días Tras el estreno La recaudación de la cinta Protagonizada por Scarlett Johansson Ha caído un 67% Alcanzando en el segundo fin de semana 26,3 millones de dólares F Pero que Que pasada Que alucinante O sea De 215 A 26 Mira Buah Buah Que barbaridad Esto Yo no lo había visto nunca Esto eh Y vale Están diciendo del streaming ¿No? Pero es que Yo creo que tengo otras ideas Eh Yo tengo otras ideas Pero bueno Ya lo veremos Esta cinta supone un récord Pero a la baja Siendo la caída En la segunda semana En cartelera Más elevada De la historia Quitándole Viuda Negra El puesto En este sentido A Ant-Man and the Wasp Yo Ant-Man y la Bispa La fui a ver al cine Porque a mi Ant-Man Me gusta mucho Lo raro es que No le echaran la culpa A los hombres O al patriarcado Como Capitana Marvel O Ángeles de Charlie Vamos a ver Vamos a ver Porque hay cositas Hay cositas ¿Vale? Ante esto La Asociación Nacional De Dueños de Salas de Cine Ha decidido emitir Un comunicado Que En resumen Responsabiliza Este batacazo A las plataformas De streaming Es decir Achacan esta bajada A la decisión De Disney De estrenar Simultáneamente Viuda Negra En Salas Y en Disney Plus Bajo tarifa Premium A pesar de las afirmaciones Que esta estrategia De estreno improvisada En la época De la pandemia Fue un éxito Para Disney Ya lo llevó a cabo Por ejemplo Con el lanzamiento De Mulan Y el modelo De estreno Simultáneo Demuestra Que un estreno Exclusivo En salas Significa más ingresos Para todas las partes Interesadas En cada ciclo De la vida De la película Asimismo Califican la recaudación De estos últimos días De la cinta De Marvel En taquilla Como algo Anómalo Y decepcionante O sea Fua Impresionante No obstante Los expertos No solo piensan Que la culpa Es del streaming Sino que también Contemplan Otros aspectos Por un lado La piratería Que afectó Aún más A los resultados De Viuda Negra Y afectará A sus resultados Futuros En los mercados Internacionales En los que Aún No se ha estrenado Asimismo Echan la culpa A otro estreno De este último Fin de semana Que tal y como Se esperaba Ha sido un auténtico Éxito de taquilla Se trata de Space Jam Nuevas leyendas Cinta Que se ha estrenado Recaudando 31,65 millones De dólares Cifra que no supera El primer fin de semana De la película De Johansson Pero si De este último O sea La peli De 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 La Viuda Negra Recaudó un montón El primer fin de semana Y luego Pinchazo Sin embargo La de Space Jam Recaudó bastante menos El primer fin de semana Pero se ha ido manteniendo ¿Vale? Si bien La evidente Quinta ola Del COVID Que actualmente Está produciéndose A nivel mundial Podría ser otro motivo De la ausencia Del público De las salas Los dueños De cines Siguen firmes En que la culpa Es del streaming Alegando que hay Quienes comparten Sus contraseñas De las plataformas Lo que disminuye La cantidad de espectadores A la hora de recurrir Datos estadísticos Claro No van a compartir La contraseña De las plataformas Cuando estás cobrando 20 pavos Por ver la película Mucho más caro Que en el cine Es lógico Si yo pago 20 euros Y vivo sola En casa Y quiero ver la película Y tengo miedo Del COVID No quiero salir Al cine O lo que sea O vivo lejos O lo que sea Y me das la posibilidad De verla en casa Pues oye Lo mismo Le comparto La contraseña A mis padres ¿Sabes lo que te digo? Para que la vean Ellos también Pero aquí Lo que no estamos viendo En ningún caso Es nada de autocrítica Por parte de Disney Porque claro Resulta Vamos a ver Este mini hilo De Marc De Marc Vidal A ver un momentito En el que vamos a Vamos a ver Que puede ser Que haya pasado Dice Marc No me sorprende La peli Es puro Fan service Feminista Ah Ser autocrítica No vamos a mirar Perdonar Porque he quitado El chat sin querer Otra vez Vale No Perdón aquí No Esperad Ahí Ahora Creo que ahora se ve Claro Pensar Oye Si durante Las premieres Y durante las entrevistas A los actores Resulta Que Scarlett Johansson Se ha pasado Todo el rato Diciendo Que la película Es una película Feminista Que la película Que ella no quiere Que haya Bueno Que haya cargado Contra la prensa Masculina Y que Todos sus papeles De la viuda negra Anteriores Por ejemplo De Iron Man 2 Y tal Y de Los Vengadores Y todo esto Ella estaba sexualizada Y ahora todo era muy distinto Y que ahora Ella está más contenta Con el papel Que está haciendo ahora Y que antes Todos los directores Eran hombres Y que tenía que lidiar Con todos los directores Que eran hombres Si en vez De decir Tantas gilipolleces Y bueno Y no haber hecho Directamente Un panfleto feminista Más Tipo Capitana Marvel Pues lo mismo A lo mejor La gente hubiera ido A verla Porque se ve Que de entrada El primer fin de semana La peli Tuvo muchísima Aceptación Muchísima Entonces ¿Qué pasa? Que toda esa gente Fue al cine Fue al cine a verla Se sintió muy defraudada Hizo reseñas negativas La pusieron a parir En internet Y el resto de personas Dijeron Ah pues ya pasó de verla Pasando ¿Para qué? Dice Fernando Fernando Roa La piratería del cine Existe desde que tengo memoria Y nunca ha sido un impedimento Para que sean un éxito Porque la gente Valora la experiencia De ir al cine Lo típico Hombres malos Y mujeres víctimas Todo con bastante Doble intención Y referencias Al patriarcado O al me too Sabiendo que los mayores Consumidores De este tipo Son hombres ¿Qué esperaban Que pasaría? Y es lo que yo siempre digo Y ya estoy cansada De repetir No Productoras No hagáis películas Pensando en las feministas Porque las feministas No ven estas películas Las feministas No van a consumir esto Y si lo consumen Lo harán gratis O sea Las feministas Lo harán gratis Porque como Progres y perroflautas Que son No tienen dinero Entonces No No Por cuatro críticas Que os vayan a hacer Por internet Cuatro mataos Cuatro intelectualoides Mataos del cine No dejéis de hacer Lo que hacéis antes Los blockbusters Que hacéis antes Porque estas personas No lo van a consumir Y los que la critican La van a criticar igual Bueno no Perdón Todo el mundo dirá Que es que Todos los intelectualoides Dirán que es un peliculón Porque Viuda negra Está empoderada Y eso es la polla Vale Bueno Dice Continúa El tema central Es que un malvado hombre Se dedica A someter mujeres Para dominar al mundo También recluta a hombres Pero estos son malvados Por sí solos Mientras que las mujeres Son víctimas De su control mental Con mucha sororidad Consiguen liberarse De su opresión Y luego es que Claro De que De que os quejáis De que os quejáis Ahora Disney Si La actriz asegura Que Black Widow Es feminista Y refleja La situación actual No sé Igual El problema No es que la protagonista Sea mujer Sino que cuando voy al cine No es para recibir Un sermón ideológico Para eso Ya tenemos Twitter Bueno esto lo dice Todos Por favor Seguir a Mark No es Mark Vidal Perdón es Mark Once Trombo Vale Seguirle todos Porque es muy crack Y por ejemplo Esto fue lo que dijo Una de las cositas Que dijo Scarlett Johansson En su día Cuando le hacían entrevista Scarlett Johansson Asegura que Black Widow Es feminista Y está a favor Del Me Too La intérprete De Viuda Negra Asegura que la próxima Película del MCU Refleja la situación Actual Y los temas feministas Pues es normal Que al público Que le gustan Las películas De Marvel No vaya a verla Porque al público Que le gustan Las películas De Marvel No le gusta Que les sermonen Y además En su mayoría Son hombres Así que Lo siento Pero esta es Una más Una cagada Más Una nueva Cagada más Que luego nos encontramos A ver si No me ha bloqueado Todavía Nos encontramos Comentarios en Twitter Como los siguientes Vale A ver donde A ver donde lo tengo Esperar un momento Aquí Dentro de la noticia Vale De E cartelera Nos encontramos Comentarios como este De esta persona Natice dice Siempre que son Siempre que son mujeres Que casualidad O sea Está ya Interiorizado En las feministas Está interiorizado Que si una película Fracasa Es porque son mujeres Y hay un complot Mundial Para no ir a verla Yo le pregunto Yo le pregunto A Natice ¿Has visto tú La película? ¿Has ido tú a verla? ¿Te has molestado tú En verla? ¿Te has molestado tú En hacer campaña Por la película? Pues a lo mejor Es que eso es lo que Tienes que hacer Si quieres que se vean Esta clase de mierdas Pero es que Luego resulta Que se hacen películas A vosotras A las feministas Y luego nos gustan Nos gustan las películas De superhéroes Porque es que No entendéis Que las películas De superhéroes Son para personas Uno Para personas No ofendiditas Y dos Para En su mayoría Para hombres No lo entendéis No os da la gana De entenderlo Es así Es así En fin En fin Observadora silenciosa Buenas tardes Ha salido En mi programa Y no estabas por aquí Para verte Pero no importa No importa Porque lo resubiré Al canal secundario Así que Ya te verás Dice George Kaplan Que es demasiado máquina Esperad Dice lo siguiente Yo prácticamente Ya casi no voy Al cine Debido a que Casi todo lo que creo Que me podría gustar Sé que estará manchado Por la agenda Voldemort Casi todo lo que veo Ahora en el cine Es por puro fanservice Detective Conan Dragon Ball Pokémon Y la nueva estrella Del cine Traída de los videojuegos El segarcado Ericista Corredor Que tuvo a una Femillatusave De aves de resa Por vender una entrada En taquilla Al erizo negro Ella le dice Vaya Siempre que son mujeres Siempre es un fracaso De taquilla Hola Como que siempre que son mujeres Son fracasos de taquilla ¿Qué dices? ¿Qué dices? Flipada 293 millones Ay Ay Qué cosas Un fracaso de taquilla Qué cosas 822 millones Siempre que son mujeres Fracaso de taquilla Wonder Woman 822 millones Qué cosas Es que Que si quiere bolsa Señora Eso Eso es lo que hay que decirle Andrea Que si quiere bolsa Es que de verdad Es que en fin Bueno pues eso Básicamente Fracaso de taquilla Mi próximo vídeo Es de Viuda Negra ¿Vale? Así que verlo Por favor De todas las declaraciones De Scarlett Johansson Mi próximo vídeo Lo intentaré tener Para mañana Publicado Muchas gracias Por cierto De la aceptación Que está teniendo El último vídeo Que ha sido una locura Ha sido una locura De visitas Pero una locura En un día Casi 150.000 Estoy flipando Y fijaros Que no estoy hablando De un tema De progre No progre Y criticando A los progres Estoy hablando De una polémica Que no tiene nada Que ver con eso Y sobre todo Pues una reivindicación Del buen doblaje Y yo creo que se ha entendido ¿Vale? Entonces Fenomenal Fenomenal Atómica Estuvo guapísima Estuvo guapísima Pero fue un fracaso De taquilla En ese sentido No se le podría O sea Atómica No sé si fue un fracaso De taquilla O sea No sé si Atómica Fue un fracaso real Porque no es el precio Que tuvo No sé si es una película Muy cara Sé que es del director De John Wick Por lo tanto Puede ser Que sea bastante cara Pero sí que sé Que no recaudó Lo suficiente Como para Ni siquiera Que la propia productora Quiera hacer Una segunda parte La segunda parte De Atómica Hay por ahí Rumores de que La va a hacer Netflix Que Netflix Ha comprado Los derechos De Atómica Para hacer la segunda parte Con Charlize Theron Y todo Hacer productos Para femilocas Que no van a consumir Sus productos En lugar de hacerlos Para los que Si lo van a Eres Llamadme loco Pero como estrategia De marketing Exactamente Exactamente Es eso Si Netflix A cagarla O no Mirar Mirar Cobra Kai No es que la haga Netflix Pero la última temporada Sí que fue producida Por Netflix Y no fue una cagada O sea que puede ser que Puede ser que ellos No sean tan tontos En el sentido Que saben A qué público Le gusta Atómica ¿Sabes? Que sea el público Del cine de acción No del cine De feminista Y eso Que la protagonista Es una mujer Y es lesbiana ¿Sabes? Entonces Por ahí lo mismo A las feministas Les vuela un poquito El cerebro ¿Sabes? Como si nos importara La orientación sexual O sea De hecho está guapísimo Porque utiliza Su orientación sexual Para poder resolver El caso Quiero decir Se enrolla con una Para que le dé información Una francesa además Mola un montón O sea El papel De Atomic Blonde Es espectacular A mí me flipa En fin Pues nada Chicos Esto es lo que hay ¿Vale? Fracaso de taquilla Vamos a ver Cómo se va desarrollando Yo también quiero ver Qué evolución Va teniendo Space Jam Pero es que me parece Muy poco Lo que recaudó Space Jam En el primer fin de semana Dejarme Recaudación Space Jam Que por cierto Yo ya la he visto Space Jam Ya la he visto Space Jam Recauda Vale 55 No tan poco Como decía la razón 55 millones de dólares En todo el mundo En su primer fin de semana En su primer fin de semana Vale En Estados Unidos 31,7 Vale Lo estoy viendo aquí Ahora para que veáis La fuente De Vandal Space Jam Recauda 55 millones de dólares En todo el mundo Y 31,7 En Estados Unidos En el primer fin de semana La cifra global De la recaudación Es de 55 millones Hace un día Esto lo publicaron ayer No ha funcionado Tan bien Fuera De Estados Unidos O sea Ha funcionado Relativamente bien En Estados Unidos Y no tan bien Fuera de Estados Unidos ¿Vale? En fin Es así Pues que le vamos a hacer No lo sé Pero bueno Os digo que The Progress Tiene poco Space Jam Poco por no decir Nada Pues nada Voy a ir cortando Ya este tema ¿Vale?